A mi me he chato piada por tanto pago recuerdo Tiene la imagen bella de tu carita de niña Estoy tan angustiado que voy a dar un beso Que me dabas cuando tú solo eras mía Con mi vida ya puteada se ahogaron mis sentimientos Y de que enamorada se sumergió en el dolor Mi juventud se acaba, hoy soy tan solo un desecho Un desecho pues mi alma se murió Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Vivir de su calvario desde que se marchó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Para el ingeniero Julián Alexis Alexis Upa, Upa Sublime los momentos de amor que viví con ella En los que me jurabas amor pa' toda la vida Pero sin más razones que ya se marchó Yo pienso Convirtiendo 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 mi existencia en agonía Errante y sin aliento, perdido en un gran abismo Donde solo hay tinieblas y no existe nada hermoso Muy tinte y agobiano de hacer tu propio riesgo Por tu culpa yo me estoy volviendo loco Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Viviré su calvario desde que se marchó Y a mi dicha se acabó Y a mi dicha se acabó Sigo Pa' enamorado Por la familia pastrana y a las vigas Tú no tienes corazón por las cosas que me haces Sé que se acabó el amor que tú tanto me juraste Tú no tienes corazón por las cosas que me haces Sé que se acabó el amor que tú tanto me juraste Yo no sé que te hice yo, yo he perdido tu carácter Se me enula la razón Pero tú no eres culpable Y yo tampoco lo soy Pero yo soy intolerante Y quien te ha llenado de cosas que fueran celosas ya no tan amables Y quien te ha llenado de cosas que fueran celosas ya no tan amables Y yo confiado de la vida Que ya las mentiras ni a quien reprocharte Y yo confiado de la vida Que ya las mentiras ni a quien reprocharte Han hecho mi curioso Cristo Pimiendo un cariño para aparentar de mí Y como fui débil contigo De eso se han valido No vas a engañarme Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Y así es como llora Mi pequeño Berlut Jaiarín Y su pedazo de acordeón ¡Pica papi! ¡Pica! ¡Pica mi niño hermoso! Hoy que hago en este mundo sin tu amor ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabes Hoy que hago en este mundo sin tu amor ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabes Me pusiste tu coche Entre tu amor y mi madre Y yo cayendo a ser bien Me tiene mal por tu parte Me dolía ya también Ma' yo te viven también Que pensé que una mujer Cuando quiera un hombre Quiera a tu familia Que pensé que una mujer Cuando quiera un hombre Quiera a tu familia Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida? La termina, termina Ya empecé todas las partidas Lo lleno delante Soy menos que nadie Me vieron llorando Me vieron llorando Me vieron llorando Me vieron llorando Le llorando Me vieron llorando Lo lleno de la mía